Varias amas de casa están probando maonesa calvé. Vamos a ver qué dice. Está bueno, ¿verdad? A mí sí me gusta particularmente, o sea, el encuentro muy natural. Luego el sabor, ese saborcito que queda como al final, es un sabor muy particular de casa. Les gusta su sabor casero. Y es que calvé no añade conservantes ni colorantes y está envasada al vacío. Maonesa calvé, sabor calvé.